Con más de 15 años de tradición, Carlos Alberto Galván Camarillo, dueño de los famosos tamales de Tacuba en la capital zacatecana, narró cómo fue que este negocio pasó de ser un puesto más en el centro histórico a convertirse a uno de los más emblemáticos en la gastronomía popular. Señaló que la idea de vender tamales no le surgió a él, sino que su suegra, Doña Marina Uristo de la Torre, ya contaba con un puesto en el centro. Además de que la situación económica nunca ha estado fácil y la verdad la necesidad lo hace andar a uno, aseguró. Recordó que en sus inicios su suegra colocaba un puesto en la banqueta de la plazuela Gennaro Codina, en la que solo pone un bracero y un comal de barrio y vendía una vaporera de tamales. Agregó que nunca imaginó que sería dueño de una tamalería, ya que desde niño soñaba con ser ingeniero, pero la vida es lo que lo va llevando a uno, aseguró. Comentó que anteriormente se dedicaba a la jalatería automotriz en su propio taller, hasta que poco a poco el puesto de Doña Marina fue ganando clientes y se vio la necesidad de dejar a un lado su trabajo para integrar en la elaboración de tamales junto con su suegra, cuñados y su esposa América Lueva Nourista. Añadió que en vista del éxito que obtuvió el negocio, él y su esposa decidieron establecerse en un local céntrico en la calle Guerrero, mientras que su cuñada se instaló en la avenida Torreón justo enfrente de las instalaciones del IMSS. Carlos Alberto mencionó que pese a que en un inicio pensó que bajaría las ventas, no fue así. En cambio, se fue agarrando más fuerza hasta convertirse en un emblema de la gastronomía del centro histórico. Asimismo, dijo que pocos meses después se encontraron en renta a un local en la calle Guerrero número 3, siendo este local en el que actualmente están instalados. Señaló que 15 años de distancia actualmente se elaboran cerca de 1.500 tamales diarios, entre los que destaca el rojo de puerco, rajas con pollo, dulce y de masa, además de que también se vende atole, café y se hacen pedidos por mayoreo, además de que se abre desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde y se reabre de las 18 horas hasta las 23 horas, todos los días de la semana. Con imágenes de Guillermo Avilés, Claudia Belmonte, CNTR Televisión.